Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y estamos en Hard Rock El día de hoy vamos a aventarnos de la tirolesa Bueno, nosotros vamos a escalar porque Julio tiene un pie roto Pero bueno, acompáñenos en nuestro lindo viaje aquí en la Riviera Maya Hola amigos, hoy les vamos a enseñar cómo se tiene que buscar uno para aventarse de la pierna El primer paso es preparándose mentalmente El segundo paso es hacerle caso a las indicaciones de nuestro bacon Y entrar a tu arnés de esta manera El tercer paso es ponerte tu chalecord y salgazo ¡Vamos a la tirolesa! ¡Vamos a la tirolesa! ¡Vamos a la tirolesa! ¡Vamos a la tirolesa! ¡Miren una alberca privada! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Estamos listos! Me están revisando, ahí está Para no morir en la tirolesa porque esto es importante ¡Honorulo! ¡Perfecto! ¡Seguridad primero! ¡Seguridad primero! ¡Seguridad primero! ¡Una! 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 ¡Ay! ¡Está helada en la voz! ¡Wuu! ¡Que, que, que! ¡Ay! ¡Hay peces! ¡Ay amigos! ¡Hay muchos peces! ¡No! ¿Estás listo? ¡Estás lista! ¡Wuu! ¡Tobogán! ¡1, 2, 3, tobogán! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Sigue un tabacito! Sí, llegué de forma. ¡Adiós! ¡Vamos otra vez! Dos mil años más tarde. ¡Adiós! Amigos, esta es la prueba que nadie puede salir sexy del agua. Nat, tu prueba. ¿Lista? ¡Vamos, Nat! Una. Pero con Coca-Cola ya te ves muy sexy, la neta. Sí, eso te da un toque genial. Eso te da un toque sensual. Me... Ya se está riendo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ibas muy bien! ¡Ibas muy bien! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Estuvo mejor, Dani. Estuvo mejor. ¡No te pierdas! ¡Muy bien, users! El otro día ya está llegando a su fin, la verdad es que nosotros chicos ya abortaron la misión, nos quedamos mi prima y yo, porque somos las más top Pero bueno, este fue nuestro primer día aquí en el Hard Rock y la pasamos verdaderamente increíble Pero bueno, muchísimas gracias chicos por ver este primer día, vamos a seguir el viaje, a ver que más nos tiene preparado este hotel increíble Buenas noches ¡Segundo día! El día de hoy amigos ha sido un día de bronceado, como pueden ver, de alberca, de tobogán, de charla flojera Pero ahora vamos a ir a una actividad que se llama Music Lab y entre todos nosotros vamos a crear música, porque a nosotros nos gusta cantar Y pues bueno, les grabaré un poquito ¡Gracias! 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 Y esto dice así ¡Gracias! 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 Nuestra última prueba es esta y me siento yo en los cuatro elementos. ¡Lo vamos a lograr! ¡Demuéstrale a Pablo que sí puedes! ¡Sí, sí! ¡No mames, güey! ¡No es maloso! ¿Te sale maloso? ¡No, amigos! ¿Qué pasa? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Hueveso! Y me regalé porque está lluvioso. Amigos, perdón porque ayer ya no pude terminar de grabar, pero como vieron el clima no nos ayudó y la pila tampoco. Pero estamos aquí, nuestro último día en el carro y estamos en la pista de obstáculos y por obstáculos. ¡Sí, es obstáculos! ¡Ah, lo hice muy bien! Acompáñenos a que termine este recorrido y a que terminen estas lindas vacaciones. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, terminé la gran pista de tierra. ¡Mi raza! ¡Mi raza lo hace como yo! ¡Vamos a los chalevisajes en f Debios Guerrero. ¡Nos vamos! Sí amigos, aquí terminó nuestro video Nuestra experiencia en el hard rock Igual no todos estamos quemados Yo tengo gripa, nada te duele la espalda Pero bueno, fue un viaje maravilloso Muchas gracias por verlo Los amo con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video Y te encontré Y te encontré